Buenos días a todos, estamos aquí otra vez en la presentación de otro jugador, nuevo para la U de Ibiza. En este caso Quique López, jugador del año 88, 31 años, nació en Salamanca y criado en la cantera del Valladolid. Ha jugado en varios equipos en segunda A, como son el Villarreal, el Salamanca, el Alcorcón, y en segunda B, en equipos tan históricos como el Cádiz, Tenerife, Alcoyano y últimamente en el Baleares. Viene a aportar experiencia, a aportar intensidad, agresividad, jugador con gran recorrido, con mucha calidad, que especialmente viene a reforzar tanto el lateral como el interior. No, bien, la verdad que a todos nos han acogido muy bien, el ambiente está siendo excelente, yo creo que va a ser así durante todo el año. Sabemos que tenemos una competencia sana dentro del vestuario, cada uno estamos aquí para poder competir y hacerlo lo mejor posible y luego que el míster decida y ya, con eso estamos ahora en pretemporada, estamos apretando todos mucho y ese es el nivel que tenemos que demostrar durante la temporada para que el equipo tenga un buen nivel y todos los domingos pueda conseguir los tres puntos. Bueno, pues como me han demostrado desde que he llegado aquí, que tengan ese optimismo, que siempre estén con el grupo, los vamos a necesitar en muchos momentos. Sabemos que la edición siempre juega un papel importante y, sobre todo en casa, ojalá podamos dedicarles muchas victorias porque seguramente estén ahí para apoyarnos y nosotros tenemos que estar ahí para poder devolverles ese cariño.